Las empresas de televisión por cable podrían no estar de acuerdo con que divulguemos este secreto. Aquí te enseñaremos cómo construir una antena de alta definición, Full HD, utilizando pocos materiales y en poco tiempo. Para comenzar, necesitaremos un cable coaxial. Utilizando un cáter, retiraremos cuidadosamente la primera capa exterior del cable. Una vez eliminada la primera capa, procederemos a quitar la segunda capa del cable coaxial. Esta capa la cortaremos ligeramente por encima de la primera. Después, vamos a tomar una tarjeta SIM y, mediante el uso de un calentador y alambre, la conectaremos al cable coaxial. Esta tarjeta SIM servirá como parte del diseño para captar señales. En el extremo opuesto del cable coaxial, cortaremos todas las capas hasta llegar al alambre central. Con este truco, no necesitarás comprar cables o alambres costosos para ver tus películas, ya que te ayudará y, lo mejor de todo, funcionará mejor que los cables originales. A continuación, instalaremos un conector en el extremo del cable. Luego, colocaremos un tubo de plástico y lo aseguraremos con cuidado utilizando una fuente de calor para sellarlo. Para continuar, cortaremos casi todo el alambre del cable coaxial, dejando solo una pequeña porción. Posteriormente, fijaremos este extremo con un tornillo en el conector del cable coaxial. Una vez completados estos pasos, procederemos a probar este ingenioso truco casero. Colocaremos la parte del cable con el conector en la televisión y posicionaremos la otra parte de la antena por encima de la misma. ¡Y listo! Ahora podrás disfrutar de tus canales, series y películas favoritas sin ningún problema de recepción. Este método casero de construcción de antena utiliza técnicas simples pero efectivas para aprovechar las propiedades del cable coaxial en la transmisión de señales de alta definición. Al manipular adecuadamente las capas del cable y utilizar materiales comunes como la tarjeta SIM y un tubo de plástico, se logra optimizar la recepción de señales de televisión sin necesidad de equipos costosos o complicados. ¡Gracias!